Buenas tardes, pues los prometidos deuda, os acordáis que dijisteis y tal, porque no hacía más recetas que mi hermana y dije El sábado que viene me va a hacer un flan de queso que está buenísimo Bueno, pues la he pillado, la tengo aquí y vamos con ello, vamos a hacer ese famoso flan de queso Que es un flan de queso que verdaderamente sabe a queso, no como los flanes de queso que no saben a queso No me rollo más, vamos con ello Hola Raquelita Muy buenas Toma, coge tu móvil A ver, ¿cómo has hecho? ¿Qué hago? Bueno, de primera vamos a explicar los ingredientes que necesitamos, ¿no? Sí, ya se va, viendo Pues vamos a ver A ver, cuéntame Todos los ingredientes menos sirope, todos en el cacharrito 200 de leche Vale, nosotros echamos 200 gramos de leche, o sea, mililitros, ¿no? Sí Un vaso de leche Un vasito de leche, más 200 de queso, pero ahí viene el truco Ya lo tienes aquí preparado, ¿no? Exactamente Vale, 200 de queso fidalefia normalmente, pero el truco está en echarle 150 de queso fidalefia y echarle 50 de este semicurado, que es el que le va a dar un pedazo de sabor horrible, horrible, malísimo Que no, que no Más cosas, venga La leche condensada, ¿la has echado aquí? No No Vale, o sea, que esto tengo que abrirlo y echarlo aquí Exactamente, y el queso también Y los huevos Los huevos, que no falten los huevos, ostras No se puede chupar No, no, no Esto es como un diabético, Raquel Es que no puede ser No puede ser que soy diabético Es que me da unas ganas de rarame esto, que es impresionante ¿De verdad que no se puede? Como que no Bueno, vale Esto ya está, ¿no? Lo tengo que remanearlo Bueno, lo voy a dejar un poquito para ti también, que yo sé que a ti te gusta la leche condensada, ¿vale? Y aquí Déjate aquí unos restos en el bote Y aquí no le gusta Y aquí no le gusta Vamos a sacar el cubo Dios, la tenemos hasta arriba Y bueno, vamos a matar Uy, me ha manchado el dedo Muy bueno, está Venga, más cositas Venga, pues añade Echamos el queso que ya hemos echado 150 y 50 los tenemos aquí en un bol, ¿no? Sí, ya te lo he separado Pues lo echamos aquí dentro Oye, esto es igual a pies, ¿eh? Ah, claro, que es queso Que es queso, hermosa Que es queso Venga Uy, qué rico No quieres caer, hombre Ahora Más cositas Los huevos, ¿no? Dos huevos Pero que no caigan cáscaras Esperemos Si no, pues amascarlo Ya está Otra vez ya guardo el cubo Uno Y dos Más cositas Con la misma cucharada que tienes ahí en la pila Una cucharada Bien llenita De esencia de vainilla Esencia de vainilla Si no se tiene Se puede utilizar Un sobre de azúcar vainillado O una casulita A ver, tú me digas Yo empiezo a echar aquí Tú llenala A ver que vea Que yo estoy muy, muy, muy Llena, llena, llena Vamos Venga Que te llena Se va a salir Venga, ahí ya está Una de esta El sobre de levadura Uy, levadura De cuajada Un sobre de cuajada Ah, que no es Esto no es levadura No, no Es un sobre de cuajada Cuajada También se puede utilizar Un sobre De gelatina neutra Vale Vamos a echar esto Pero la cuajada Le da otra textura Ay, estoy nervioso Mi primer flag Qué guay Echao Más cosas, ¿verdad? Vale Pues el molde Se echa el caramelo O Esto que ya lo hemos echado aquí Mirad Tenéis ya aquí Que hemos echado Para ir avanzando un poquito Sí Hemos echado caramelo Hemos echado caramelo Pero, pero Está delicioso Con chocolate Con sirope de chocolate Claro Eso ya está, vamos De muerte Es una amicidad del chocolate No se puede estar A todo chocolate No, no Es que hay que probarlo Con chocolate Vamos Levanta los muertos Vale Esto lo hemos echado ahí Ya no nos hace falta Nada Pues ahora Lo bates todo bien Vamos Hay que quitar la cucharilla Se puede batir con la cucharilla Tú mismo La vamos a sacar A ver si se cae ya Ahora batimos esto ¿Encendemos el fuego ya? Eh, no La soma, la soma Se queda liquidillo Bueno, pues esto ya está Ya está Ya está todo bien mezcladito Esto que va roja Esto para la esquina Vamos a encender aquí A fuego lento A fuego lento Tú miras Madre mía, ¿qué haces? No, este no es ¿Por qué no va? Estos cacharros digitales Tengo que ir yo No funciona A ver, aquí la apago Aquí lo enciendo Selecciono este No, no, no Ayúdala ahí A ver, a ver Está bloqueado Ahora Que no Ahora sí ¡Bien! Vale, y si echas la mezcla Ya lo rematas Echamos la mezcla aquí Sí Y ahora cuando empiece a hervir ¿Esto hay que removerlo? No hace falta Constantemente Si no, se te pega Bueno Te le echa el pásco Con chocolate Venga Vamos a irme moviendo Dame otra cuchara Porque se está bien mezclada Vamos a sacar aquí La cubertería de la pepa Esta misma Y vamos a empezar a remover Ahora remover Ostras, a mí huele bien, ¿eh? Oye, ¿no sabrás hacer también batidos De esos especiales o algo de eso? Se hace de todo ¿Qué lo sé hacer yo? Qué muchacha ¿No te quieres separar de tu marido? Sí ¿Casarte con tu hermano? No ¿Por qué la bajas con dientes? No, no No me quiero meter de Málaga a Malagón, no Salgo de Málaga y me meto en Malagón, ¿no? Pues le digo yo Atea, por ejemplo, desde Galicia Que me estaba diciendo Oye, a ver si tu hermana A ver si el flan es el que dijiste ¿Qué tal? Pues mira Atea, aquí la tenemos con el flan Y se le hagan para hacer el flan Yo espero que haya quedado clarito ¿Vale? Es muy sencillo de hacer Oye, esto no me lo ha dado más rápido Cuando empiece a hervir Mira, ves Ah, que tiene que empezar a burbujear Sí Ya está cogiendo cuerpo Como el yo ¡Eh, eh, eh! ¡Cuerpo! Como me dice Paco Abú Siempre me dice cuerpo Bueno, esto ya casi está Oye, esto se está poniendo muy duro ya, eh Pues Esa cuchara, ¿pa' qué? Esto es otro truco ¿Otro truco de cocina? Sí ¿No sabéis más que un montón de trucos? No Sabes más el demonio en su casa que listo la ajena, ¿verdad? A ver, esto es... Esto no hierve, eh Cuál es más fuerte esto Eh, no Se hace a fuego flojo A fuego lento A fuego lento tu mirada La buena cocina se hace a fuego lento Ya, pero es que... Mira, ya estáis viendo ¡Eh! Ya estáis viendo Ya está ¿Ya la puedo apagar? Sí ¡Hala! Ha apagado, Serfini Ya ahora lo he hecho aquí Sí, coge la cucharita La cuchara ¿Esto qué es para probarlo? Pues como que no Ahora tú lo pones Junto al molde Y al volcarlo En vez de volcarlo directamente hacia el caramelo Para que no se mezcle Lo vuelcas en la cuchara Lentamente ¡Hala, ponte al otro lado! Ahora vamos para el otro lado O sea, que yo lo vuelco en la cuchara ¿Para qué? ¿Para que no se mezcle con el chocolate? Exactamente A ver Vale ¡Quieto! Vamos a ver Date prisa que se te cuaja ¿Ustedes? ¿No se rebañan? Tú tranquila Sí, sí Que lo más rico es rebañar ¿Así? ¿Así? Sí, no hace falta que no rebañes tanto Que si no, luego lo tenemos para probarlo Se ha salido malo Claro, seguro que ha salido malo Estoy yo seguro de eso Vamos a poner lo que sea Cuadradito Bien Estirado Y aquí licuado Aquí para llevar Para rebañar Y dices que tenías Traca, déjame el móvil Dices que tenías uno por ahí hecho ¿Dónde lo tienes? Cuéntame Cuéntame El problema es que ha salido un molde muy grande Y ha quedado Muy bajito Muy bajito Pero vamos a probarlo Qué pintaza que tiene Oye, y esto nomás que Dejalo enfriar cuatro horas y ya está Y ya está Se desmonta Y se queda así El problema de este es que Claro, queda muy bajito Escucha, no te pases conmigo Que ya te he dicho que soy diabético Pero si está la casa llena de gente También de verdad El papá, la mamá, el cuñado Mi sobrina El perro Así de todo Tengo ganas de probarlo Echa, echa ahí Quita, quita Ahí Quiero que se vea Echale un poquito de salsita de esa rica Hola, me has manchado el dedo Qué trastada Con esa cuchara mismo Déjamela Déjame esa cuchara Pero que vean el corte Sí, 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 se ve el corte Tú, tú, toma Déjame una cucharilla Vamos, que estoy impaciente Me estoy mareando y todo Tengo una bajada de azúcar Tengo que probar esto Vamos a ver cómo está Joder Chicos, está increíble Además, ya te digo Huele a pies O sea, sabe a queso Adiós ¿Y me dejas aquí sola? Qué tonto, se ha llevado el trozo pequeño Y me quedo yo con el grande Jejejé ¡Gracias!